Aunque parezca paradójico, este es el primer acto en homenaje al presidente Kirchner que hacemos aquí en la sede de UNASUR, sede que por lo demás lleva a su nombre y a mucho honor. Estos cinco años se vienen a sumar a la conmemoración que hicimos hace algunos meses en la ciudad de Buenos Aires de lo que fue el paso del presidente Kirchner precisamente por UNASUR que no fue un paso largo en el tiempo pero sí muy significativo en sus huellas. UNASUR trabaja alrededor de tres ejes referenciales que son la paz, la democracia y los derechos humanos y sin duda en cada uno de estos campos el presidente Kirchner dejó una huella que hemos recogido como una enseñanza de su paso por nuestra organización. En el tema de la paz tuvo una intervención muy importante cuando hubo el intento de colocar bases militares norteamericanas en la frontera colombo-venezolana. Su intervención, de la cual yo fui de alguna manera partícipo porque él estuvo viajando entre Colombia y Venezuela durante varias semanas y haciendo consultas, fue definitiva para que no cometiéramos el error de colocar un tercer enclave militar en la región. En la región hay dos enclaves militares colonialistas. En el caso de la base de Guantánamo en Cuba, que esperamos se resuelva ahora que hay un nuevo clima de entendimiento entre Cuba y los Estados Unidos, creo que mientras que no se logren sacar esas dos espinas dolorosas de la base de Guantánamo y el embargo comercial, no podremos hablar de un restablecimiento pleno y sano de las relaciones entre los dos países. Y el otro enclave militar es el enclave de las Malvinas. Nosotros hemos asumido como una causa de la unión la reivindicación de las Islas Malvinas para Argentina, porque somos conscientes de que sigue siendo un lamentable rezago colonial en una presencia en nuestra región. Y el presidente Quínez, repito, gracias a su diligencia y a la participación de otros dirigentes, se logró que no convirtiéramos la frontera con el moderno, serán una frontera de guerra y lo que hubiera sido otro enclave militar, porque no eran bases militares colombianas, sino bases militares compartidas por otro país. El segundo tema importante que ha hecho nacer esta unión es el tema de la democracia. Tal vez los sectores jóvenes no conozcan lo que fue la vida en dictadura y la presencia de miles de exiliados de las épocas más duras de las dictaduras militares, especialmente el cono sur, que fueron adoptados por estos países mientras pasaba la negra pesadilla de las dictaduras militares y autocráticas en estos países. Precisamente la defensa de esa democracia ha sido lo que nos ha llevado a poner tanto empeño en las misiones electorales que actualmente está organizando UNASUR para fortalecer la presencia democrática en los países de la Unión. La democracia no solamente se viola por unos golpes militares que seguramente no se volverán a presentar por fortuna en estos países golpes al estilo de película. Sacar a los presidentes en pijama por las noches y ponerlos en un avión. Tal vez no estemos afortunadamente ya en esta condición de tener golpes militares, pero sí se están gestando golpes pasivos que atentan seriamente contra la democracia. Hay unos poderes fácticos que están haciendo políticas sin responsabilidad política. Algunos medios de comunicación, algunas organizaciones de carácter internacional, algunos jueces y fiscales, algunas compañías certificadoras de países y de riesgos. Todos estos son poderes verdaderos que están cambiando los equilibrios políticos, pero sin que tengan la más mínima responsabilidad, aunque rindan cuentas a nadie sobre lo que es su actividad. Lo que estamos viviendo en los nuevos países de la región tiene muchísimo que ver con ello. Y por eso fui afortunada la intervención del presidente Kirchner aquí en Ecuador cuando reveló un golpe militar, un golpe policial que hubiera podido degenerar aquí en Ecuador en una verdadera atentada contra la democracia. Siempre he dicho que Ecuador es uno de los países más tranquilos que conozco, pero sus movimientos sociales tienen un comportamiento volcánico. Aquí una rebelión de 600 indígenas, claro, todavía puede terminar fácilmente con el asesinato del presidente, con el incendio del Palacio Legislativo, porque la gente se comporta de una manera casi que imprevisible. Y a los que pretenden reducirle la importancia a este golpe policial, que conjuró afortunadamente al presidente Kirchner y ignore que aquí, por lo menos en la zona andina, los movimientos sociales se saben dónde comienzan, pero se ignora dónde terminan. Honor al presidente Kirchner que de alguna manera, por una intervención oportuna, como secretario de Don Azul, no lo ponga a este golpe. Y el tercer tema tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Para nosotros la vigencia de los derechos humanos no es un tema judicial. No es si un tribunal nos da, o no nos da la razón, una posible alteración de los derechos humanos políticos, sino nuestra preocupación central en la vigencia de esos derechos humanos. ¿Cómo asimilamos una vigencia de los derechos humanos de carácter, una vigencia integral, una vigencia plena? Y eso nos lleva a una reflexión y es sobre los compromisos que asumió Unasur desde el principio para reemplazar el modelo de desarrollo de los años 90, el modelo neoliberal de los años 90, que estaba inspirado en la revolución de Washington también, lo que tenía mucho más de Washington que de los consensos. Esa tarea que cumplieron los países desde los comienzos de este siglo para, sin ponerse necesariamente de acuerdo sobre el cómo reducir los niveles de pobreza y devolver a unas condiciones dignas de vida a 100 millones de sudamericanos, que fue lo que hicimos en los últimos 10 años, pues es una tarea que con todo cambio de mentalidad y pensar toda la concepción del Estado en función de reducir la exclusión que nos caracteriza como de una región profundamente asimétrica del mundo. Yo creo, lo estamos hablando ahora con el embajador, con Enrique Baca, que la Argentina ha liderado los grandes cambios sociales de estos últimos 10 o 15 años. Si uno quiere encontrar experiencias importantes, significativas, y organizantes en el manejo de temas sociales, puntuales, sectoriales, tendría que ir necesariamente a la Argentina, que ha hecho un esfuerzo colosal, sus últimos gobiernos para que un mayor número de argentinos, y en este caso sudamericanos, puedan encontrar el camino de su reivindicación social. No estamos encontrando lo neoliberal como una simple discusión de carácter académico, ideológico, con consecuencias políticas. Estamos en contra de aquellos modelos que aumentan la exclusión social, que aumentan la desigualdad, como el modelo de los años que ahorita que patentemente lo hizo en esta región. Y creo que en esto es que si algún le dao nos deja, es que desde el primer momento que asignó su mandato, y hasta ahora, cuando ya se completan varios años, de lo que ha sido este proyecto político, demostró que sí es posible revertir los procesos de incohercimiento en la región, y que se puede hacer a través del empleo de nuevas prácticas y nuevas políticas públicas. De tal manera que tenemos muchas razones, queridos asistentes, para inaugurar en este acto de manera oficial la estatua del presidente Klinger acá, en esta sede que lleva su nombre, también con la presencia emblemática del movimiento de la mitad del mundo, que no sabe si está acá o está en la colina, donde dicen los indígenas que hay un laboratorio astronómico donde se puede ubicar mejor la mitad del mundo. Pero de todas maneras, embajador, gracias por darnos esta oportunidad de recordar lo que hizo el presidente Klinger por esta unión de naciones sudamericanas, y ojalá los ejemplos de él en estos momentos de confusión, de baja economía, de mala política, de incertidumbre, nos permitan superar tan bien como lo hizo él en estas épocas de tempestad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.